del mundo. Allá, la Comisión Europea asegura estar lista para las negociaciones del Brexit. El Reino Unido debe mandar una notificación de salida que dará lugar a una negociación de dos años. Escocia, por su parte, que votó abrumador a monte contra el Brexit, pretende dejar el Reino Unido y quedarse con su sitio en la Unión.